Durante su semana aniversario, esta vez estuvimos en el bautizo, ¿no?, del primer año. Y ustedes saben, existen diferentes actividades, ¿no?, durante todo el bautizo. Y estuvimos ahí los docentes y personas como directoras, estuvimos controlando todos los estudiantes. Obviamente que ellos fueron por la mañana y se quedaron a almorzar y confraternizaron, ¿no? Y luego del almuerzo ya empezó el bautizo. Ya terminando el bautizo, pues ya los estudiantes se sintieron un poco mal. En el momento en que se sintió mal, pues tuvimos que, como no había, no teníamos movilidad para sacarla, tuve que salir con una licenciada al centro de salud para poder llamar a algún tipo de ayuda, ¿no? Y luego, pues ya la derivaron directamente acá. Se habla de varios estudiantes, ¿no puede aclarar cuántos son, que están internados, qué tipo de tratamiento también ha recibido? Ya, ya, solamente es un estudiante nomás. Estos ahorita están bien, gracias a Dios, y solamente es un estudiante. Y el tipo de tratamiento todavía no sé, yo creo que los médicos tal vez pueden informar de mejor, ¿no? Solo eso. Lo importante es que usted ha hecho el acompañamiento de tu iniciativa. Ah, no, el acompañamiento siempre ha estado desde un principio, ¿no? Mi persona estuvo allá cuando empezamos, con toda la actividad, al terminar también. Yo me vine específicamente para llamar a atención médica, ¿no? Pero el centro de salud no tenía, ya en Joveón, Villavoz, entonces de allá fue que lo derivaron directamente acá. ¿Se va a continuar aquí hasta que puedan darle de alta a la... Sí, yo creo que ya lo van a dar de alta de aquí a poco porque ya está estable, ¿no? Ahorita acabo de hablar con ella y ya está estable. Y yo creo que en unas horas más yo creo que le van a dar hasta que se resuelva el indio. ¿Quién le han dicho que tenía? No me dijeron todavía el diagnóstico estar reservado, pero yo creo que ya le van a dar de alta. No me dijeron todavía.